En el video hoy vamos a aprender a hacer el circuito más fácil del mundo para hacer un LED intermitente. Lo que vamos a hacer es una alarma persuasiva. ¿Qué quiere decir? Tengo un carro que tiene una alarma funcionando y tengo otros carros que no tienen nada. Si usted fuera ladrón, ¿cuál robaría? ¿El que tiene alarma o el que no tiene alarma? Incluso esta alarma de persuasión que es con un LED intermitente no va a reaccionar cuando tengan multiscan para poder deshabilitarlo. Esto se puede hacer, de pronto algún día se los enseño. Cómo deshabilitar cualquier alarma porque no puede ir variando el código. Pero ésta nunca se hace activar porque sencillamente es un LED intermitente que persuade a los ladrones de no entrar. Vamos con el video. Este video es realizado gracias a la empresa PCBWave, fabricante de los mejores PCBs del mundo. Tiene el servicio de fabricación de PCBs estándar, de PCBs avanzados, de PCBs flexibles, de montaje de los componentes de su PCB, plantillas SMD y el servicio de CNC y 3D. En el servicio de PCB avanzado tiene cumplimientos de normas IPC 6012, clase 3, que es de industria militar y aviación, y ATF 1694-9, que es toda la industria automotriz. ISO 13485, que es todo lo de productos sanitarios para la parte de medicina. Todo esto lo puedes encontrar en la empresa PCBWave, donde el profe manda hacer sus circuitos en preso. En un video anterior yo ya les había enseñado a hacer una alarma muy fácil, que sencillamente era un LED, un transistor, un condensador, una resistencia. Pero tenía una limitante, funcionaba solo con 12 voltios. Y es una alarma persuasiva también, que es un LED intermitente de color rojo. Ahora vamos a ver un circuito mucho más fácil de este, y que no solo funciona con 12 voltios, funciona en un rango entre 3 y 15 voltios, sin ningún problema. Existe en el mercado un LED tricolor automático, que solo con alimentarlo y colocarle una resistencia limitadora va a empezar a cambiar de color. Inicialmente pensé en esta opción, pero cuando se coloca parece más un adorno navideño, que va cambiando de colores, porque cambia entre rojo, verde y azul. Y realmente eso no persuade a nadie. Tengo que colocar algo rojo. El rojo es el símbolo de alarma, de alerta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en serie un LED rojo, la resistencia y el LED automático. ¿Qué vamos a hacer después? Tapamos el automático y solo dejamos en presencia el rojo. Si lo ven, está parpadeando. Es más, no puedo usar un parpadeo fijo, sino que lo hace rápido y luego como que lo hace despacio. Entonces, eso engaña más, porque parece que estuviera detectando algo. Les aseguro que funciona. Tengo una montada hace mucho tiempo y persuade realmente. La resistencia es una resistencia de 1 kilo ohmio a mil ohmios, que es marrón, negro, rojo, dorado, plateado. No importa la tolerancia. Aquí vamos a ver el consumo y la variación. Vea, el consumo es 0.001 amperio. O sea, que puede estar funcionando en el día todo el carro, desde que nunca lo apaguemos, y en el coche, y no va a tener ningún problema, no va a descargar la batería. Porque el consumo es casi que 0, mire que por el momento muestra 0. Ya estamos variando de voltaje ahí. Pasamos 12, 10, 8, 7... Es más, vean que más o menos en 5 voltios funciona mucho mejor. Se ve mejor el parpadeo, se ve mejor el parpadeo sobre los 5 voltios. Pero funciona en todo el rango. Si quieren que ilumine mucho más y lo van a dejar a 5 voltios o 4 voltios, bájenle un poco la resistencia. Pónganle una resistencia de 330 ohmios. O déjenle esta de 1K, que nos ayuda a variar. Sobre todo si va a trabajar a 12 voltios o más. Porque las baterías de los carros dicen que eso no hace voltios, pero realmente trabajan a 13.8. Entonces, déjenle la resistencia de 1K. Los dos LED en serie. Y vamos a ocultar el LED automático, para que no se vea como un arbolito de navidad, sino como un LED realmente de alarma. Funciona perfecto como lo podemos ver acá. Esta es la configuración final. Veanlo como parpadea bien, como que va despacio. Y de un momento a otro se acelera, como que estoy detectando el enemigo. Pero oculto está el automático y la resistencia. Aquí le tengo un cableado más o menos de 5 metros, porque necesito bordear desde donde lo voy a dejar. Lo voy a alimentar con paneles solares, que es como tengo el carro. Si no lo han visto, por acá les dejo los paneles solares. Y voy a bordear por todas las puertas, para llegar a la parte delantera del carro, donde va a estar parpadeando. Así va a quedar finalmente. Si lo ven, parece un LED parpadeando, y nadie se va a dar cuenta que por detrás está oculto el envolvimiento donde tenemos el circuito. ¿Y qué es todo el circuito? Un LED automático y una resistencia. Nadie se va a dar cuenta. Los invito a que se pasen por mi canal, El Profes García Viajero. Vamos a estar viajando en una van que adaptamos, con paneles solares, y vamos a estar trabajando por toda Latinoamérica. Como lo ven desde lejos, allá se alcanza a ver, entre los carros, hay uno que tiene alarma. El bombillito rojo. El resto están sin alarma. Una alarma persuasiva, hecha con un LED rojo parpadeando, el más fácil de hacer del mundo. Gracias por creer en esta labor educativa y apoyar este canal. Ahora al mismo tiempo estás apoyando el del Profes García Viajero, un proyecto en el que vamos a llevar educación por toda Latinoamérica. Gracias, totales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.